Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena, porque habéis pasado semifinales, ¿qué tal? Bien, contento. ¿Cómo lo has visto? Pues muy bien. ¿Y ahora va a tomarse un tiempo de vacaciones, supongo? Ahora no, no, no puede. Me tengo que ir a Hamburgo. ¿Y luego ya ha quedado el verano? ¿Te irás a algún sitio? No, tenemos muchos torneos. Hasta septiembre no hay descanso. Luego ya veremos, pues luego hay otra Copa Davis aquí en España. Así que queda mucho año. ¿Qué tal? Perdón. Dime. ¿Una foto? Sí, un segundito. ¿No te vas a dar las sorpresas con el Chocato de Moya que se ha casado con Camila? Sí, hombre. No, no. Están los Moya más mayores que yo. ¿Estás enterado? Eh... no, no, no. Me enteré ya cuando se habían casado. Perdón. Cambiando de tema, no sé si salen los últimos rumores de que Cristiano López estaba con el loco... Mentira, mentira, mentira. ¿Mentira? Sí. Vale. Pues nada, muchas gracias. Nada, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Uh, que me caigo yo ahora. Qué guapo es yo. Qué guapo. Gracias. Gracias. Gracias.